laborales a partir del primero de junio. Esto obviamente incluye las actividades comerciales en la ciudad porque son las que también generan ingresos a mucha gente en el municipio de La Paz y en la ciudad de La Paz. Estamos hablando de que las actividades se van a desarrollar en horarios hasta las dos de la tarde, seguramente tres, cuatro en horarios escalonados continuos en la administración pública, en la banca, en el sector privado y también en el comercio. Por estas razones, el transporte público va a funcionar hasta las seis de la tarde porque si las actividades laborales funcionan hasta las cuatro, en promedio se supone que van a necesitar un par de horas la gente para retornar a sus hogares. No se olviden ustedes que al no haber actividades académicas, educativas, ni escolares, ni recreativas, las actividades y los viajes en la ciudad se reducen a menos del 50%, es decir, no vamos a volver a una situación como la que estábamos en enero, digamos, de este año. Están cerrados los cines, están cerrados los patios de comidas, no se va a permitir la circulación de menores de edad, tampoco de personas mayores de 65 años, aunque sí se va a permitir la apertura de los centros comerciales, porque también son lugares donde se pueden activar las actividades económicas en la ciudad.